¿Sabías que Hookace.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. En un reciente evento organizado por el fabricante chino de portátiles Hase, el presidente de la compañía Wu Haiyun compartió detalles muy interesantes sobre la próxima gráfica para portátiles de NVIDIA, la RTX 5060 Blackwell. Lo que más destaca de esta nueva gráfica es que será la primera en el mercado en incorporar memoria GDDR7, un avance significativo que ya había sido insinuado en filtraciones previas. Este cambio podría traer aumentos importantes en el ancho de banda, pero también esperemos ver una mayor capacidad de VRAM en otros modelos de la línea Blackwell. Un aspecto particularmente interesante es el rendimiento que promete la RTX 5060. Wu mencionó que esta tarjeta podría ofrecer un rendimiento comparable al de la cual GPU para portátiles, la RTX 4070, e incluso superarla en escenarios que involucren trazados de rayos. Además, en términos de rasterización, que es la forma tradicional en que se generan las imágenes en los juegos, el rendimiento estaría muy cerca de la RTX 4070. Pero lo impresionante es que todo esto se logrará con un menor consumo de energía. El chip de la RTX 5060 tendrá un TGP máximo de 115 watts, en comparación con los 140 watts de la RTX 4060. Esto no solo significa un salto en eficiencia energética, sino que toda la línea Blackwell verá reducciones significativas en el consumo de energía, lo que podría bajar el uso general del sistema entre 40 y 50 vatios en muchos modelos. Aunque aún no tenemos todos los detalles técnicos, se cree que la RTX 5060 utilizará la GPU GB206, combinada con 8 GB de memoria GDDR7, probablemente operando a 28 Gbps en su versión inicial. Estos detalles técnicos de la RTX 5060 es especialmente relevante en un mundo donde el equilibrio entre potencia y consumo es cada vez más importante, no solo para los gamers, sino también para quienes buscan portátiles más eficientes para el trabajo y el entretenimiento. La serie RX 8000 de AMD dio que hablar tras aparecer en el benchmark de Geekbench, donde se han revelado algunas de sus especificaciones principales. Esta filtración sugiere que AMD ya está probando internamente estas nuevas gráficas, con miras a un lanzamiento el próximo año. El modelo que se ha filtrado, identificado como GFX 1201, probablemente corresponda a la GPU Navi 48, que sería la más potente de las dos versiones que se esperan en la familia RDNA 4. Pero después de esta filtración surgió un rumor de que AMD hará un cambio de estrategia y parece que en esta nueva generación no vamos a ver una tarjeta de gama más alta. Al parecer, AMD estará adoptando el mismo enfoque que ya vimos con la serie RX 5000. En lugar de centrarse en crear una tarjeta gráfica que sea un tope de gama para rivalizar contra la RTX 5090 de NVIDIA, la empresa está planeando lanzar cuatro modelos específicos que cubrirán diferentes segmentos del mercado. Estos cuatro modelos son la RX 8700 XT. Este será el modelo de entrada a la gama alta, con un rendimiento comparable al de la RTX 4080. Su precio rondará los 499 dólares. La RX 8700, un modelo de gama media-alta, similar en rendimiento a la RTX 4070 Super y con un precio aproximado de 399 dólares. La RX 8600 XT. Este modelo se posicionará en la gama media, con un rendimiento superior al de la RTX 4060 Ti, pero no tan potente como la 4070, y costará alrededor de 299 dólares. La RX 8500 XT. Esta será la opción de entrada a la gama media, comparable en rendimiento a la RTX 4060, y con un precio de unos 199 dólares. AMD parece estar repitiendo la estrategia que utilizó con la serie RX 5000, donde también ofrecieron cuatro modelos que cubrían diferentes necesidades y presupuestos. Para lograr esto, la empresa utilizará dos núcleos gráficos, conocidos como Navi 44 y Navi 48, los cuales se rumorea que tendrán un diseño que podría mejorar mucho el rendimiento en juegos. AMD está usando RDNA 4 para hacer grandes mejoras en el rendimiento, especialmente en lo que respecta al trazado de rayos. Se espera que RDNA 4 no solo iguale, sino que posiblemente supere el rendimiento de la actual arquitectura Adalob Lace de NVIDIA en trazado de rayos. En cuanto a la fecha de lanzamiento, todavía no hay nada confirmado, pero los rumores surgieron en que podríamos ver estas nuevas gráficas de AMD entre finales de este año y principios del 2025. Creo que esta estrategia de AMD es bastante inteligente. Al centrarse en ofrecer modelos que cubran diferentes segmentos del mercado en lugar de solo competir en la gama más alta, AMD puede atraer a un público más amplio y maximizar sus ingresos. Además, las mejoras que se esperan con RDNA 4 podrían hacer que estas gráficas sean muy competitivas en términos de rendimiento y precio, lo que beneficiaría enormemente a nosotros los consumidores. Sin embargo, como siempre, el tiempo dirá cómo se desarrollan estos planes y si AMD puede realmente cumplir con estas expectativas. Microsoft ha confirmado oficialmente sus planes para eliminar gradualmente el icónico panel de control de Windows, una herramienta que ha sido fundamental para el sistema operativo desde su creación en 1985. Este anuncio marca un cambio significativo en la forma en que los usuarios gestionan y configuran sus sistemas. El panel de control ha sido una pieza clave para millones de usuarios a lo largo de sus 39 años de existencia. En todo este tiempo ha experimentado numerosas transformaciones adaptándose a las diferentes versiones de Windows y convirtiéndose en una herramienta familiar para muchos. Sin embargo, Microsoft ha decidido que es hora de decir adiós a esta característica en favor de la aplicación configuración. La aplicación configuración que se introdujo por primera vez con Windows 8 en 2012 ha ido asumiendo gradualmente muchas de las funciones que antes eran exclusivas del panel de control. Aunque ha habido rumores durante años sobre la posible desaparición del panel de control, esta es la primera vez que Microsoft lo confirma oficialmente. Según la compañía, la aplicación configuración ofrece una experiencia más moderna y optimizada, acorde a los estándares actuales de diseño y usabilidad. Pero a pesar de este anuncio, Microsoft aún no ha proporcionado un cronograma específico para la eliminación completa del panel de control. Mientras tanto, la compañía sigue recomendando a los usuarios que utilicen la aplicación configuración siempre que sea posible. Microsoft ha mantenido el panel de control en parte para asegurar que los usuarios pudieran seguir accediendo a configuraciones y herramientas esenciales que no habían migrado con éxito a la nueva interfaz de configuración. Sin embargo, parece que la transición completa está finalmente en camino y el panel de control se retirará por completo en un futuro cercano, muy probable con Windows 12. La decisión de Microsoft de eliminar el panel de control es comprensible desde la perspectiva de modernización y simplificación del sistema operativo. Aunque para muchos usuarios veteranos este cambio podría ser un poco nostálgico, la aplicación configuración ha demostrado ser más intuitiva y accesible para los nuevos usuarios. Esto es un paso lógico hacia un Windows más unificado y moderno, aunque el proceso de adaptación podría tomar un tiempo para quienes estén acostumbrados al viejo panel de control. Los desarrolladores de los simuladores Box86 y Box64 han logrado un hito notable, ejecutar el popular juego The Witcher 3 en un procesador RixFy. Esto es especialmente interesante porque RixFy es una arquitectura de conjunto de instrucciones que es gratuita y de código abierto, y aún está en sus primeras etapas en comparación con las plataformas más establecidas como lo son ARM y la arquitectura x86 y x64. Para poner esto en perspectiva, RixFy es como un lenguaje que los procesadores utilizan para hablar con el software. A diferencia de otros lenguajes que tienen costos y licencias, RixFy es libre para todos, lo que abre muchas posibilidades para la innovación y el desarrollo independiente. Sin embargo, debido a que es relativamente nuevo, todavía enfrenta muchos desafíos en términos de rendimiento y compatibilidad con software más avanzado. Volviendo al logro del equipo Box86, ellos son conocidos por crear entornos que permiten ejecutar programas de Windows en Linux. Lo que hicieron aquí fue utilizar su emulador Box64 junto con Wine y DXPK para traducir las instrucciones necesarias para que The Witcher 3 pudiera funcionar en un procesador RixFy. Aunque el rendimiento no es óptimo, The Witcher 3 solo corre a unos 15 cuadros por segundo, que es bastante lento para un juego de este tipo. Pero este experimento demuestra que es posible ejecutar juegos AAA en procesadores RixFy. Incluso uno de los desarrolladores sugirió que, al desactivar ciertos efectos climáticos y eliminar vegetación en los archivos del juego, se podría mejorar el rendimiento, algo que ya se ha hecho en hardware más modesto, como una GPU integrada a Intel del 2015. Es importante mencionar que ejecutar The Witcher 3 en RixFy fue un desafío enorme debido a la necesidad de emular instrucciones por 86 y por 64, que son muy diferentes de las que utiliza RixFy. Esta traducción consume muchos recursos computacionales, lo que resalta áreas en las que se podría mejorar y optimizar en el futuro. Este logro se suma a éxitos anteriores del equipo, como cuando lograron que juegos 2D como Stardew Valley y World of Goo fueran completamente jugables en RixFy en agosto pasado. Sin embargo, para un proyecto tan ambicioso como The Witcher 3, se necesitó un hardware mucho más potente, específicamente una PC llamada Milk Fight Pioneer, que cuenta con un procesador RixFy de 64 núcleos y una tarjeta gráfica AMD RX 5500 XT. Este avance es un ejemplo emocionante de cómo la tecnología de código abierto como RixFy está comenzando a desafiar las normas establecidas en la industria. Aunque aún queda mucho camino por recorrer en términos de rendimiento y optimización, estos logros demuestran que estamos en el comienzo de algo muy prometedor. La posibilidad de jugar títulos de alto nivel en hardware más accesible y de código abierto podría cambiar el panorama de los juegos y de informática en general en los próximos años. Los productos de Deepcool, un fabricante chino de hardware para PC, ha sido otra vez sancionado por Estados Unidos. Para darles un poco más de contexto, hace dos meses el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Deepcool debido a supuestos negocios con empresas rusas. Como resultado, se prohibieron las ventas e importaciones de sus productos en el mercado estadounidense. Sin embargo, a pesar de estas sanciones, los productos de Deepcool han comenzado a aparecer nuevamente en los principales mercados en línea de Estados Unidos, como Amazon y New Egg, pero bajo una nueva marca, Shaking Tank. Lo interesante aquí es que los productos ahora listados como Shaking Tank parecen ser los mismos modelos que antes se vendían bajo la marca Deepcool. De hecho, en algunos de estos listados, se pueden ver imágenes de los productos con el logotipo de Deepcool borroso o eliminado. Los ventiladores, por ejemplo, que antes mostraban el emblema de Deepcool, ahora presentan espacios en blanco y el empaque de los productos ha sido modificado para oscurecer cualquier marca de identificación. ¿Podría ser que Deepcool haya adoptado un nuevo nombre para eludir las sanciones? Aunque esto podría parecer una posibilidad, es importante destacar que un cambio de marca para este propósito podría tener serias consecuencias legales. Creo que otra explicación más creíble es que un revendedor haya cambiado el nombre del inventario restante o que los minoristas estén liquidando stock que ya estaba sancionado. Esta situación pone en tela de juicio la efectividad y la aplicación de las sanciones comerciales a nivel global. Además, deja a los consumidores en una posición incierta respecto al futuro de Deepcool y su soporte con sus productos, especialmente en el mercado estadounidense, y cómo estas regulaciones internacionales podrían afectarlos. Lo que estamos viendo con Deepcool subraya lo complicado que puede ser aplicar sanciones en un mercado tan globalizado como el día de hoy. Aunque las sanciones están destinadas a ejercer presión y hacer cumplir la ley internacional, a las empresas les resulta muy sencillo eludir estas restricciones. Pero lo mejor de todo esto es que muchos productos de Deepcool están a precios de remate. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes. Es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo. Nos vemos.